Es palabra del Señor En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos Fijaos en la higuera o en cualquier árbol Cuando echan brotes os basta verlos para saber que el verano está cerca Pues cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios Os aseguro que antes que pase esta generación Todo eso se cumplirá El cielo y la tierra pasarán Mis palabras no pasarán Palabra de Dios